Música 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 Lol, vamos a casarlo Vamos, vamos, vamos Ha parecido un pit gay Eh, vamos a ver Oh, vamos Oh, madre A la primera, si soy Shed, motherfucker Oh, no, no Que no se carga, que no se carga Ah, pa, pa Pa, pa Pa, pa Vamos a ver, vamos a ver, si está en la Pokémon En la Pokédex Vamos a casar Ha parecido un ratatán Oh, vamos a casarlo Bien, 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 creo que Es un A ver, vamos a ver, vamos a ver Willy, compañero Pero, madre mía, Willy, que haces aquí, compañero Ok, ok Ok, vamos a ver Ok, ok Vamos Cámate Oh Hay un Ah, no No, 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 pero ya lo casé Ah Y ¿Cómo están? Pues bueno, como ven aquí andamos cazando Pokémones Pues bueno, todavía es temprano Así que, pues bueno, vamos a ver que podemos conseguir No hay nada por aquí Al parecer vienen unos perros que me quieren atacar, los cabrones Vamos a ir a, pues, a dar la vuelta Hey, shh, perros locos Hey, shh, perros locos Hey, shh, perros locos Pero bueno Eh, what the... Ah, no aparece nada, sinceramente O sea, me estoy quedando como que Eh, what the fuck, no hay nada Y pues, vamos a ver que hay Vamos a intentar seguir cazando Pokémons Pokémon Oh, what the fuck Bueno, amigos Bueno, amigos Como se podrán dar cuenta Pues, prácticamente No estoy en un lugar, así que digamos Pues, solo, solo Pero, pero bueno, o sea Ya es un poquito de noche, son las nueve Y, o sea, pues Existe el riesgo de que me pase algo, o sea No, tampoco Ufff Y no Oh, my God Vamos, vamos Vamos, vamos Acabamos de encontrar una No sé qué sea, pero, pero, pero Está chido Vamos, vamos Vamos, vamos No sé qué sea Nooo Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vamos Chiar la vida Vamos 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 Ojalá sí Ojalá sí Ojalá sí, están haciendo mucho ruido Ojalá sí Sí Ahí está Espérate, ahorita vamos a casarlos Vamos a casarlos, vamos a casarlos Vamos a casarlos Vamos, vamos, vamos Venonat Vamos Vamos Ahí está No, 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 espérate Espérate, te la regué Ahí está, ahí está No, la regué Vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Bueno amigos Bueno amigos Pues ya casi voy a concluir el video Cabe destacar que Para esto puse una recarga Y no es tanto el dinero lo que tenga que poner Sino más que nada Lo que pues Andar en la calle Que es un poquito lo más difícil Y bueno chicos Voy a quedarme aquí en esta parte Aunque no sé si alguien me está escuchando Pero bueno, da igual Aquí voy a quedarme en esta parte Y luego pasar a este Pokémon Pues ya lo estarán viendo en la grabación Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden apoyar con un like Comparten el video con todos tus amigos Y en tus redes sociales Suscríbete al canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Y nada Quédate en el canal Así que nada Un saludo Cuídense mucho Los quiero ver triunfar Sin más que decir Adiós Chau Chau